Todos tenemos adquiridos buenos hábitos a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo. Pero también todos podemos caer en la tentación de desarrollar otro tipo de hábitos no tan saludables, los malos hábitos. Y la pregunta es, ¿cómo evitar las tentaciones para no caer en malos hábitos y desarrollar una rutina positiva? En definitiva, ¿cómo evitar el caer en malos hábitos y potenciar los buenos? Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de ADO Corporation. Y llevo más de 40 años y cerca de 3.000 días desarrollando programas de orientación comercial, de entrenamiento de fuerzas de venta, del desarrollo del liderazgo y del management en todo tipo de organizaciones multinacionales, en el mundo de los negocios y en todo tipo de actividad económica. Como consultor y trainer, me he visto obligado a desarrollar buenos hábitos por necesidad de mi profesión. Como llegar siempre con antelación a la sala del hotel donde se iba a desarrollar el curso que yo tenía que dar, para preparar la sala convenientemente y que todo estuviese en su sitio antes de la llegada de mis participantes. El hecho de obligarme a dormir en ese hotel la noche anterior al curso para así madrugar, desayunar, subir a la habitación para recoger todo el material para el curso y llevarlo con antelación necesaria a la sala del curso. Y también muy importante hacer por mi parte comidas ligeras que me mantengan dispuesto y activo durante todas las sesiones del curso. Ya que el trainer, además de otras cosas, tiene que ser un dinamizador de las reuniones. El hecho de ser lacto-vegetariano y no beber alcohol ha sido de una extraordinaria ayuda para la ejecución de mi trabajo como consultor y trainer. Todo ser humano desarrollamos a lo largo de nuestra vida hábitos de conducta que nos hacen más fácil la vida. Pero en ocasiones surge la tentación, la excusa dentro de nosotros mismos que nos lleva a caer en los malos hábitos. Hábitos es algo que se consigue por la práctica cotidiana de una persona. Hábito es una rutina diaria que se alcanza a través de nuestro querer, nuestra fuerza de voluntad. Hábito es una acción repetida muchas veces que genera ese hábito. Los malos hábitos, estas tentaciones pueden tomar muchas formas. Alimentos que prometisteis no consumir, gastos no planificados cuando prometí ahorrar más, desviaciones frecuentes de su régimen de ejercicios físicos, etc. Y entonces surge en nosotros la excusa por nuestra caída en ese mal hábito y de inmediato recuerdo aquella frase de El que se excusa, se acusan. Aquí viene lo de aprender de tus fallos, de tus errores, de tus fracasos y no derrotarse por los fracasos y levantarse mil veces si necesario para volver a retomar tus buenos hábitos y a emprender nuevos proyectos. Todo dependerá de desarrollar tu autocontrol, tu autoestima, tu autoconfianza, tu autodominio y tu fuerza de voluntad. Recuerda la forma correcta de actuar a través de tu pensar, sentir, la intención y el querer para crear buenos hábitos. Que tus decisiones vengan primero del pensar y en segundo lugar del sentir y no al revés. Cuida tu salud. Ya lo decía el Mahatma Gandhi, la verdadera riqueza no son monedas de plata y oro, sino la salud. Duerme ocho horas, no comer sin hambre, levantarse de la mesa con cierto apetito y no saciado, así estarás activo y vivirás más. Beber agua con mucha frecuencia y sin sed. El cuerpo humano es hasta un 70% agua que hay que reponer continuamente. Cuando tienes sed y bebes agua, es la señal de que ya es demasiado tarde. Procura que tu alimentación sea lo más natural posible, de base vegetal y lo menos procesada. Consume regularmente frutas y verduras, cereales, legumbres, semillas, frutos secos y productos de temporada. Haz ejercicio moderado regularmente. Aprende continuamente. La vida es un continuo aprendizaje. Debemos estar abiertos y dispuestos a aprender de cualquiera en la vida y valorar los nuevos conocimientos que nos aporten. Lidera tu vida. Toma tus decisiones, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes. Dirige tú y no las circunstancias. Tener metas en la vida y trabajar en la consecución de tus objetivos. Trabaja duro si quieres alcanzar el éxito en tus objetivos. Y lo que no hagas tú, nadie lo va a hacer por ti. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo ahora me acerca a mis objetivos? Cuídate y no enfermes. Al enfermar, pierdes tu tiempo, tus energías y paralizas tu progreso. Todos son buenos hábitos, pero ¿qué hacer para poder no caer en la tentación hacia los malos hábitos y eliminar aquellos que ya forman parte de tu rutina diaria? La ley del mínimo esfuerzo gobierna nuestras vidas. La comodidad tiene un impacto en todos nosotros. La cantidad de tiempo, esfuerzo o elección que se necesita para hacer algo tiene una gran influencia en la formación de hábitos. La comodidad, el confort, la salud, es una de las ocho motivaciones primarias que ya hemos desarrollado en vídeos de nuestro canal. Por eso es tan sencillo dejarse atrapar por los malos hábitos y dejar de desarrollar buenos hábitos. Esto ocurre como resultado de la regla del menor esfuerzo que gobierna nuestras vidas. La comodidad, la línea del menor esfuerzo. Según los hallazgos de un nuevo estudio, el cerebro evalúa y analiza el coste-beneficio de una determinada actividad antes de tomar la decisión de actuar. Inconscientemente evaluamos lo que debemos hacer y si vale la pena el esfuerzo según la recompensa final. Esta evaluación determina si caemos en una cómoda tentación o logramos realizar una actividad incómoda pero saludable. Si la recompensa es insuficiente, recurriremos a hacer lo que sea más conveniente. Tenemos una fuerte inclinación a elegir la alternativa más simple, más conveniente o más accesible, también conocida como la opción predeterminada debido a un principio psicológico natural. Hay dos tipos de pensamiento que todos tenemos. Inducción o análisis versus deducción o síntesis. Como era de esperar, el segundo tipo de pensamiento surge cuando hacemos algo inconscientemente o por costumbre. Por otro lado, el primero llega cuando debemos elegir entre dos alternativas importantes como qué carrera universitaria elegir que seguro afectará a tu vida futura. Tomar decisiones es una carga para el cerebro. Siempre existe la posibilidad de cometer un error. Y es mucho más fácil hacer algo cuando lo tienes al alcance de la mano que no hacerlo. Varias investigaciones han confirmado el fenómeno de elegir la opción más práctica y accesible, la línea del menor esfuerzo. Todas las tentaciones hacia los malos hábitos son iguales. Debemos hacerlos incómodos y difíciles de alcanzar si queremos evitarlos. El método probado y verdadero para evitar la tentación este método tiene un solo objetivo hacer que tus tendencias a un mal hábito sean incómodas para que sucumbir a ellas sea difícil. Es como si estuvieras levantando barreras para evitar sucumbir a la tentación. Es una forma de autosabotaje constructivo. Este método funciona porque hace que las cosas sean más incómodas lo que hace que sea menos probable que actúe por instinto. Muy bien, en próximos vídeos seguiremos explorando distintos factores que condicionan el comportamiento humano. Y ok, si consideras nuestro contenido de valor quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon en donde gracias a vuestra colaboración podremos seguir publicando artículos, cursos y vídeos todas las semanas.